Buenas noches Buenas noches Buenas noches queridos invitados Quiero hablarles de las gracias a todos por estar aquí compartiendo conmigo Y pues me siento muy feliz Quiero hablarles de las gracias a mi compadre Espero mucho, lo amo Por ser una de las personas que ha hecho una vida en la escuela Un saludo a toda mi familia Los Martín, Álvaro Martínez Los Remedios Los Gutiérrez Goyal Ariadna Chaurán Palmeçonero Y que me van a la casa por compartir conmigo Y a través de la oportunidad para ir para una persona Nos van a hablar de un tema Es una primerita Que van a hablar de un tema Para vivir en este lugar De gobernador Feliz Bueno, felices de compartir este cumpleaños El año número 17 De nuestro queridísimo amigo, compañero Artista, músico Maestro del ARPA Josué De verdad que vamos a ofrecerle nuevamente un fuerte aplauso Se cumple a su cumpleaños Que gracias a él Por supuesto Y a su padre Y a todos mis familias Que se están teniendo Gracias por la invitación Gracias a la familia Santerín Por siempre tener esa despedida conmigo De invitarme para estos grandes eventos Bueno Para abrir esta noche Estos días Atencio de Bolívar Se está realizando El Festival Nacional de la Bantola Oriental Desde el día de ayer Estuvimos en la noticia Estuvimos en la oportunidad Estuvimos en la apertura A lo que es El Festival Nacional de la Bantola Oriental Para el día de hoy Están nuestros grandes amigos Representantes de Ciudad Bolívar Como lo es Johnny Núñez Luis Mata Rafael Medina Y el maestro Gabriela Redondo Representándonos Aquí A nuestra ciudad En lo que es el Festival Nacional De la Bantola Oriental Para ellos Bueno Desde aquí Les invito Les doy miras Mayores Una gran energía positiva Para que salgan Excelentes Y también Para nuestra ciudad Y bueno Como estamos Aferrando Todo lo que es el aniversario Y todas esas cosas De De nuestra hermosísima ciudad Voy a abrir Con Con un San Rafael Espero que me guste ¿Ah? De nuestra hermosísima ciudad ¡Eh! 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 ... ... ... ... Cómo me acuerdo de ti, cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores, cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores, cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores, cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Es morena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. Cómo me acuerdo de ti, yo llena de mis amores. O si no, no canten nada. No, 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 no. El público se respeta. Bueno, una archiconocida que no necesita presentación. Bueno, y por supuesto, prevenido nuestro queridísimo talento joven, Carlitos. Saber. Bueno. ¡Bumba! 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 Como yo me lo aprendí hace 20 años. ¡Bumba! ¡Bumba! Una pieza interpretada por una cantante muy famosa de Venezuela llamada Dennis del Río, y que hace como 5 o 7 años la agravó de la mente. ¡Bumba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.